Pajarito Boyacá Memorias, un espacio para la cultura, los saberes, las historias, los testimonios y las experiencias de este bello municipio boyacense. Este canal es de todos y para todos. Mi nombre es Elio Chaparro Cárdenas, nacida en Pajarito. En mi época de escolaridad la cursé en el municipio de Pajarito como tal. Mi primaria la cursé en la Escuela Urbana Mista, hasta octavo en el Colegio Departamental Agrícola y por motivos pues ajenos tuve que volver a terminar mi estudio en el programa Cede Boy del Colegio Departamental Agrícola en el año 2000. Aprovechando que este año del 2020 el colegio en este momento IETA cumple 40 años, pues quiero contar parte de mi historia, de mi infancia, de lo hermoso que fue compartir con algunos profesores, entre ellos la profesora María Jesús, el profesor Gustavo, la profesora Selmira. Fue una época donde todavía pues nos daban regla por no cumplir con los trabajos, con las tareas, de pronto por la indisciplina. Les agradezco enormemente a esos profesores porque gracias inclusive a la profesora María que en esa época dictaba la parte de artística, que realmente se llamaba artística en esa época. Gracias a ella hoy en día he creado una microempresa con algunos artículos que son tejidos. También el programa Cede Boy, donde me dio la oportunidad de terminar mi bachiller, fue un espacio donde como adultos que no teníamos tiempo para estudiar todo el día. Estudiábamos semipresencial, que era viernes a domingo, sin embargo, teníamos bastantes trabajos, pero aún así en medio de las circunstancias cumplíamos con nuestros trabajos. Era volver como adultos a intentar tal vez ser nuevamente niños, esa época bonita de colegio, que inclusive en este momento invito a los jóvenes a que disfruten de esa época tan maravillosa que cuando estén grandes, cuando estén adultos, cuando ya tengan hijos, cuando ya tengan nietos, puedan contar historias bonitas que se viven en esa época. Aún en mi memoria, en este momento, recuerdo mis profesores, algunos de mis profesores especiales, profesor Reinaldo Puin, que era mi profesor de agrícola, mi profe Claudia Neira, mi profe de química, la profe Clara, era la profe de artística, una mujer muy dotada, con unas características increíbles, que estuvo bastante tiempo dictando sus clases, la profesora Liliana, bueno, entre ellos, en este momento no traigo a memoria todos los profesores. En el periodo que terminé, que fue en el 2000, que terminé mi bachiller, que fue en el programa CDBOY, como rectora licenciada estaba la profe Roxana. En este momento quiero aprovechar también, ya que vivimos esta época una época del COVID, una época donde nos cambió el mundo a todos, a jóvenes, grandes, chicos, profesores, trabajadores de una u otra manera. Les quiero dejar como consejo a las personas que escuchan este audio, que esta es una época de reflexionar, de buscar de Dios, de darle gracias a Dios, porque cada día que respiramos es una oportunidad más de vida, en una época tan difícil que estamos viviendo, y que lo más importante, que es lo que vemos hoy en día, desde donde conocemos en estos momentos, la verdadera familia, los verdaderos amigos, que aún a través de la distancia, aún a través de buscando los medios de comunicación que tenemos hoy en día, gracias a la tecnología tan avanzada que podemos comunicarnos, es triste saber que un abrazo lo tenemos que hacer virtual. Quiero también, como madre, que tengo un chico estudiando, darles un consejo a los jóvenes que utilicen la tecnología, que utilicen el internet para hacer manualidades, para investigar, para encontrar esa persona que es cada uno, encontrarse en sí mismos y saber qué es lo que realmente quieren en un futuro, capacitarse, utilicen los medios para cosas buenas, para crecer como personas, para ayudar a las personas. Y ya para terminar, quiero agradecerle a los profesores, a los padres de familia, a los estudiantes y animarlos a continuar siendo valientes, siendo fuertes, esperando lo que Dios decida en medio de toda esta situación. Y especialmente quiero agradecer a Daniel Ariza, porque él con su cariño, con su carisma, ha buscado este medio para que nosotros podamos transmitir parte de lo que sentimos, parte de nuestro corazón a cada uno de ustedes. Pajarito Boyacá Memorias, es un lugar para el buen podcast, donde todas las opiniones y los saberes cobran vida y permanecen disponibles para todos. Los esperamos en un próximo episodio. Idea original, Daniel Ariza. Voz, Adriana Ariza. Exalumnos y ETA.